Se está compartiendo con su familia, queremos desearle un próspero año nuevo en parte de todos los presentadores de Arriba Mi Gente. Gracias por compartir con nosotros todas las mañanas y lo hacemos con mucho, pero mucho amor. Quiera más, buenas bendiciones para todos ustedes. Díganle a sus seres queridos lo importante que son para usted. Bendiciones y analicen todos sus sueños e inspiraciones. Bueno, espero que este momento se esté siendo muy, muy especial en la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios 2016. Bienvenido a 2017. Les deseo lo mejor. Amor, vida, salud, sabiduría para cada uno de ustedes. Y besitos. Gracias por hacer lo posible. Arriba Mi Gente. Quierase, amese. Usted no es menos que nadie ni más que nadie. Todos somos hijos de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Así que todos a disfrutar, abrazar, besar y amarse a Dios. Cuide a los niños también. Por favor, no se olvide de ellos. Hay que estar pendientes por la pólvora. Hay que estar pendientes de los pequeñitos. Y también cuiden al tío que no se va a ir manejando y les quitan las llaves. Muy bien. Adiós, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que la pasen bien. Bye. Adiós.